...de presencia, el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Alicante, don José Hernández Busquero. ¡Señor! ¡Vive! ¡Ar! ...de presencia, el coronel jefe de la Guardia Civil de Alicante, don José Hernández Busquero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.